Te vas, una despedida más, una promesa de que será solo temporal, pero esta historia la he vivido ya, te marchas y ni siquiera puedo verte ir, sé que te vas y a este punto no puedo hacer nada más que despedirme a través de este papel, tal vez se vuele de mi mano y llegue a ti, tal vez la tinta se derrame y de alguna forma viaje contigo, ahora veo hacia atrás y solo quedan excusas, un espacio grande donde nunca hubo atrevimiento y un vacío que nuevamente quedará sin poder llenarse, no hay ningún reemplazo para lo que te llevas, porque tú te vas, pero parte de mí se va también contigo, quedo incompleto, a medias, menos que a medias, desecho. No puedo decir que no sabía que esta fecha llegaría, pero no quería pensarlo, creí que si lo ignoraba, si no lo tenía presente, quizá el día se borraría del calendario y simplemente lo saltaríamos, el tiempo no perdona, llegó el día y la fecha se cumplió, hoy te vas, hoy te pierdo, te había perdido desde antes quizá. Imagino el cómo sería, el cómo hubiera sido, el destino alternativo si no te hubieses ido, la historia no escrita si tuvieses quedado, no pasará, mi corazón lo sueña y mi mente le dice que no pasará, esa no es la realidad y por más que lo desee con todas mis fuerzas, eso nunca pasará. Algunas lágrimas caen tratando de hacer un camino que me guía hasta donde ahora estás, un último abrazo ha quedado como fantasma rodeando mi piel y la sensación de ese beso final sigue presente en mis labios, un segundo adiós que nunca se pronunció, una despedida que nunca se quiso, un corazón dividido en dos diferentes caminos. Gracias por ver el video.